Oye, esta no es una noche cualquiera, agárrate, que va a ser la primera tarde. Siendo pena, mano arriba, nena, mano arriba, nena. Que me tiene loco y tu mirada me quema, porque poco a poco tu suave se venena. Que la sangre hirviendo con tu cuerpo. Sigo con tu sierva clan junto a Adam B. Fogad. Exacto, lo que ha gustado. Lo que ha gustado es mentira. Sí, sí, sí. Ey, ¿tienes? Chequeé la página de él. Soy barato mejora. Muy buena página. Sí, 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 sí. Bueno, gente, aquí estamos con el rock al extremo. Y el bachlan, you know, es de lo más nuevo. Fugad. Vamos a seguir aquí con el top. Yo sé. Tu cuerpo pide más, pide más, pide más. Yo lo sé. Yo lo sé. Esta noche fugaz, vente. Segúceme con el ritmo hasta que se engrife mi brazo. Yo hierva clan y de la pista no me aparto. Saludos para Roger que está al extremo. Oye, aquí mismo sonó el estreno, ey. De fugaz, eso está ready. Yo no sé, hierva clan, te lo digo tú, baby, ey. Y vamos a seguir aquí con la mija improvisando. Cesareta, hierva clan que la kill la está montando. Tú le meto, tú le metes, lo vamos a hacer así. Uno, dos, tres, tú estás ready, mami. Ahora yo mismo aquí en alto music improviso. Hierva clan te dice, mira, yo tiro el hechizo. Todo hasta el piso. Saludos a los que están escuchando. La radio en sus carros, en su estereo, en la casa, en el cuarto, hasta en el baño. Hierva clan no me hace daño. No sigo improvisando, número uno va en el acto. Hierva clan no me hace daño. Oye, esta no es una noche cualquiera. Isaacs. Agárrate, que va a ser la primera clase. ¡Fuimos! Un baño de alcanza. Amén, amigos, al AHORA. Ay, decía Roxa Boushina, decisiones de estar yo hoy hoy, y siempre aprocciones de un tema y ya normalmente todas las veces con tu fourteen, tu Produce, まida y dueño se denominada. Tomas has leído, MEM, todos los mañArts, los mañanas, todos como Gil, las optimize en для Gyra, por supuesto, las encendidas en color. Y no soy tenth hour 가장 mía с el centro de lasases. Esta es una serie que para nosotros orgullo. Aquí estamos en una radio internada, y te sigue bene. La aventura fugaz, una experiencia astral Es el deseo carnal La aventura fugaz, una experiencia astral Tu cuerpo pide más, pide más, pide más Yo lo sé, esta noche fugaz, vente